Sangre Caliente Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado Mis primeras lágrimas, por mi enamorado Creí que la vida, era color de rosa Porque soñé un día, llegar a ser tu esposa Porque soñé un día, llegar a ser tu esposa Y al verte como otra, con mis propios ojos Sentí que se me unía, el cielo con la tierra Se me nubló la vista, corría toda prisa Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Gritaba por las calles, que triste que es la vida Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Sangre Caliente Mis primeras lágrimas, hoy las he llorado Mis primeras lágrimas, por mi enamorado Creí que la vida, era color de rosa Porque soñé un día, llegar a ser tu esposa Porque soñé un día, llegar a ser tu esposa Y al verte como otra, con mis propios ojos Sentí que se me unía, el cielo con la tierra Se me nubló la vista, corría toda prisa Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Gritaba por las calles, que triste que es la vida Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas Sintiendo en las mejillas, mis primeras lágrimas